Pensé que conocerlo sería diferente Javier Chicharito Hernández está de nueva cuenta en la mira de todos, pero lamentablemente ha sido por acciones fuera de la cancha. El delantero del LA Galaxy fue captado en las inmediaciones del estadio Toyota en Texas, cuando se negó a darle una foto o autógrafo a un pequeño aficionado. El futbolista mexicano caminó desde el autobús del equipo angelino hacia donde estaba algún grupo de seguidores. Fue ahí cuando el pequeño seguidor lo interceptó, pero Chicharito no se detuvo y con gestos le dijo que no. Javier Hernández continuó su camino y en el video solo se ve que el ex de Chivas se dirigía una persona entre los seguidores que estaban en el estacionamiento. Esto ocurrió el pasado sábado tras la victoria 1-0 del Dallas sobre LA Galaxy de Javier Hernández, que se encuentra en la octava posición de la Conferencia Oeste con 30 puntos.